Tú, has llegado a mi vida a cambiar Mi manera de vivir y de soñar Esa forma de creer en el amor Ese amor que eres tú La que día a día me entrega el dulzón Esas ganas de luchar por este amor Que yo siempre soñé Siempre te cuidaré Porque tú y yo Estaremos siempre juntos Para borrarnos del mundo Demostrando nuestro amor profundo Tú y yo Somos dos enamorados Que la vida ha juntado Para olvidar nuestro pasado Tú y yo Te prometo que jamás olvidaré La promesa que te hice aquella vez Cuando nos comprometimos Con tu anillo y el mío Dios fue nuestro testigo Y tú Nunca dejes de entregarme esa pasión Junto a esa mirada que me enloqueció Y esos besos de entregarme esa pasión Cuando hacemos el amor Porque tú y yo Porque tú y yo Estaremos siempre juntos Para borrarnos del mundo Demostrando nuestro amor profundo Tú y yo Somos dos enamorados Que la vida ha juntado Para olvidar nuestro pasado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.